La dinastía Aguilar sigue. Pepe Aguilar es Jesús Cadenas en La Güera Chabela. Quiero llorar mi dolor, hasta que mis ojos se sequen mejor. Porque ya no quiero seguir laburando, no tiene razón. Quiero arrancarme su amor. ¿Por qué nos hemos hecho tanto daño, Jesús? Maldita suerte. Su amor desbordado no tuvo límites. Ahora sí que se nos apareció el diablo. Volvió Jesús y volverán los problemas. Entiende esto de una vez. Jesús es mío. Pésele a quien le pese. Y tú no me lo vas a quitar por más que te lo metas en la cama. ¿Por qué dice que tengo los días contados? Porque Jesús Cadenas acaba de llegar al pueblo. ¿Y quién sabe qué hará? Isabel ya es una mujer casada. No sé. No sé, señor. Y te pido que no la busques. Que la respetes. La pasión y el amor enfermizo y tormentoso que todos hemos sentido alguna vez. Trajo a otra muchacha. ¿Sí? Lo sé. Una historia de traición, de celos. Si te vuelvo a ver con otra, juro que te vas a arrepentir, Jesús. De muerte. La muerte de Rafael la tenemos que cobrar nosotros y nadie más. Yo pienso lo mismo. Hay que quebrarlo. La güera Chabela. Con un gran reparto. Pepe Aguilar. Isabel Albor. Roberto Cobo. Angélica Soler. Bruno Rey. Carmen Treviño. Y Maricruz Najera. La güera Chabela. Pero me las va a pagar. Le voy a poner el cuerno con todos los que traigan pantalones. Una película muy mexicana. Por ti, ay, por ti. Por ti, mi prietita mía. Peruja Desgraciada. ¡Es el dios! La güera Chabena. Próximo estreno. No se la pierdan. Gracias por ver el video.